La nueva serie favorita de mi amiga Kelly es Peppa Pig Le gusta tanto que no para de hacer chistes sobre estos cerdos Hoy se me acaba de ocurrir un chiste increíble ¿Cuál es el alimento favorito de los cerdos? Lodo con pepimienta ¡Dios! Ya no lo soporto más Así que el día de hoy voy a estar bromeándole con Peppa Pig Para que así odie la serie y deje de hacer chistes sobre él Así que cada vez que hago un chiste sobre Peppa Pig Le pondremos un castigo así cada vez poco a poco irá odiándolo Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy Creo que tenía tres diamantes en mi cofre Efectivamente, con estos tres diamantes puedo ser un pico poderoso O, mejor dicho, pigteroso Acabo de saltar la señal de que Kelly acaba de hacer una broma de Peppa Pig Y eso que acabo de empezar Así que le vamos a hacer su primer castigo Así que lo primero que vamos a hacer es disfrazarnos de Peppa Pig Ya que le gusta tanto, vamos a ver qué le parece conocer a su ídolo Bueno, ya que tenemos el pico pigteroso ¿Qué? ¿Peppa Pig se ha unido a mi mundo? ¡Eso no puede ser posible! ¡Qué emoción! Vale, ahora mismo Kelly debe de estar flipando Ya que nunca se iba a imaginar de que Peppa Pig iba a entrar a su mundo Así que vamos a aprovechar que ama tanto a Peppa Pig Para intentar ser su amigo Vamos a empezar a interactuar con ella Así que le vamos a poner hola Y como veis pone Peppa Pig Así que en todo momento va a pensar que Peppa Pig le está hablando de verdad Peppa Pig me puso hola Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Le voy a contestar al igual Hola, amo a tus bebés Soy Peppa la cerdita Vale, por lo que veo no se asusta de que una cerdita misteriosamente entre en su mundo Y con esta herramienta de aquí lo que voy a hacer es invocar a toda la familia de Peppa Pig A ver si así se asusta Peppa, Peppa, ¿dónde estás? Peppa, ven Peppa, te quiero enseñar mis chistes Ay, ¿dónde estará Peppa? ¿Qué? ¿Está toda la familia aquí? Oh, no puede ser Pero ¿dónde van? ¿A dónde van? Oh Dios mío, está George, está Dani perro, está su mamá, está mamá cerdita Sucia oveja, no puede ser, sucia oveja Oh por Dios, Zoe, Candy, Pedro Pony, oh por Dios Vino toda la banda a mi casa, no puede ser Con toda esa gente aquí se puede decir que están encerdando mi casa ¿Tú qué dices, mamá cerdita? ¿Qué? ¿Otra broma de Peppa Pig? O sea, aparece misteriosamente toda la familia y toda la banda de Peppa Pig Y en vez de asustarse, se queda celebrándolo Y encima hacer chistes No puedo más, vale O sea, si eso no te ha asustado Vamos a seguir haciéndote cosas para que así tengas que odiarlos a todos, Kelly Así que ahora, ya que estamos disfrazados de Peppa Pig Vamos a ir a por la original Peppa Pig Sin que se dé cuenta dónde está Peppa Está ahí arriba Voy, vale, vale, vale Quito a Peppa, perfecto Y ahora yo soy Peppa Pig Y lo que vamos a hacer es destruir su casa A ver si así empieza a odiar a Peppa Pig Hola, Pedro Pony, pero... Vale, quito este cofre de aquí Vale, antes que me pille Peppa, Dios santo, Peppa Pero, pero, ¿dónde vas? Eh, ¿mi cofre? Pero juraba mis cosas ¿Qué, qué hacen? ¿Fue Peppa? No, 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 no Dudo que haya sido Peppa Yo digo que fue George George siempre es el compromiso de la familia Lo dudo mucho Voy a salir a buscar afuera a George George Vale, ahora que se ha ido a buscar a George Pensando que ha sido él Vamos a destrozar un poquito más la casa Así que espero que se enfade ahora mucho más con Peppa Pig Poniendo un poquito de TNT por su casa Así que vamos a poner esto por aquí ¿Dónde está George? ¿Dónde estará adentro? Ahí está George George, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú el de la casa? Vale, va a explotar todo ¡Bajamos! ¡Casa! ¡Dios, mi casa! ¿Pero quién habrá sido? ¿Fue en alguno de ustedes? ¡Se está enfadando mucho con Peppa Pig! A ver si así deja de hacer chistes de ellos ¿Dónde está George? Sé que te fuiste por aquí Voy a tosinarte en el horno Vale, vamos a hacerle otro castigo Y acá ha hecho otro chiste Kelly tiene un problema Y es que odia las canciones en bucle Así que lo que vamos a hacer Es poner la canción de Peppa Pig en bucle A ver si así acaba aborreciéndolo Y odiando a Peppa Y de esta manera deja de hacer esos chistes tan malos Así que tenemos aquí un tocadiscos Vamos a esconderlo debajo de casa Sin que nos vea Por favor, fuera todos de aquí Bueno, lo voy a esconder entonces por aquí Hacemos un agujero Y lo escondemos justo aquí Vale, George Confiaré nada más una vez en ti Pero donde me falles Te voy a convertir en bacon Ya está todo en su posición Así que ahora tenemos este disco Que es la canción de Peppa Pig Y la vamos a poner en bucle A ver si así Kelly se vuelve loca Y odia esta canción ya para siempre Así que vamos a poner el disco ¡Dios! ¡Es mi canción! Soy Peppa la cerdita Este es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Ahora no va a parar de sonar la canción Y va a empezar a volerse cada vez más loca Y así odiando por fin esta serie ¡Ja, ja, ja! Eh... Debería haber parado, ¿no? ¿Por qué está sonando otra vez? ¡Eh! ¿Lo escucháis? ¡Vuelve a sonar otra vez! Eh... ¿Por qué no para la música? ¿Eres tú George? ¡Lo sabía! ¡Ven! Pero... Si ya mata a George ¿Por qué sigue la música? ¡Dios! Ya quiten esta música en bucle ¡Me estoy volviendo loca! No quedará de otra Tendré que matar a todos Hasta que se acabe la canción ¿Qué? ¿Están matando a todos? ¿Están volviendo loca por la canción en bucle? Creo que está funcionando Pero me tengo que quitar esta skin Si no me va a matar Que están matando a todos Solo me quedas tú, Dani, perro Y así va a parar esa canción en bucle Habrá sufrido Mi corte de puerco ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sigue sonando esa canción ¿De dónde viene? ¿Qué? Se volvió a activar la alarma O sea, sigue haciendo chistes de Peppa Pig Creo que esto no ha sido lo suficiente Para que odie a una Peppa Pig Así que tendremos que hacer algo más Aunque menos mal que me he vuelto a la normalidad Porque si no me hubieran matado a mí también Así que tenemos todos estos cerdos de aquí Y vamos a poner los nombres Y luego... ¡Colgarlos! Así que vamos a poner el yunque Y vamos a empezar a poner etiquetas Vamos a poner primero el nombre del hermano pequeño George Creo que era así Bueno, creo que sí Es que yo no soy muy fan de Peppa Pig Pero creo que era así Entonces, pues ponemos el de Peppa A continuación ponemos el de la mamá Vale, y por último vamos a poner el del padre ¡Perfecto! Ya tendríamos los cuatro Ahora lo que tenemos que hacer es Ponérselo a quien más se parezca Creo que tú vas a ser el hermano Tú vas a ser Peppa Después tú vas a ser la mamá Y tú vas a ser el papá ¡Perfecto! Y ahora lo que vamos a construir Es el sitio donde van a ir colgados Que va a ser de esta manera A ver, una por aquí Otra por aquí ¡Dios! ¡Sigue sonando esa canción! ¿Sabes qué? Mejor me alargo de aquí Quizás si me vaya lejos Ya no escuché la canción Vale Ahora ya tenemos los cuatro postres Donde vamos a colgar a los cerdos Y... ¡Está Kelly! ¡Está Kelly! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Qué? ¿Qué es esto que está ahí? ¿Son cerdos? ¡Guau! ¡Cerditos! ¿George? Eh, porque hay un cerdo que se llama Paco ¿Peppa? ¿Yo no los había matado a todos ustedes? ¡Está ahí concentrada con los cerdos! Menos mal que no me ha pillado Vale Estoy aquí Solo tengo una oportunidad Porque no me ha dado tiempo a colgarlos Así que tenemos que dejar de existir rápido Y agarrar esta poción ¡Esto la tiramos! ¡Justo a tiempo! Ya soy invisible Y... Ahora cuando ya no se dé cuenta Tengo que ir colgándolos de uno en uno ¡Para que se asuste! ¡Venga cerditos! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos todos! ¡Qué lindos! ¡Ay! ¡Tus caritas todas lindas! Vale ¿Está ahí distraído? Vamos a los de comer a los cerdos Y yo tengo que enganchar a Paco ¡No! A aquí A papá Vente por aquí Papá Por aquí Y... ¡Rápido! Y me lo quito ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Cómo ha llegado papá cerdito ahí? Papá cerdito, ¿por qué estás volando? ¿Estás bien? Vale, voy a aprovechar Mientras que está distraída Para coger a George Corre bien por aquí, George Ven por aquí Y... ¡Tú también! ¡Arriba! Uno menos Me quedan dos ¿Qué? ¿Ese también? ¡George! ¡No! ¡George murió! ¡Dios! No era mi intención Que George muriese Pero bueno Así que Ed va a tener más miedo Ahora me falta Agarrar a Peppa Pig Corre mientras que está confundida Porque no sabe lo que ha pasado Y me falta la mamá ¿Dónde está la mamá? Corre la mamá Y... ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Todos colgados! ¿Qué? Estoy muriendo de un niño ¡No! ¡No puede ser! ¡Mamá cerdita! ¡Te salvaré! ¡No se preocupen! ¡Yo lo salvaré! ¡Yo lo salvaré! ¡Ay, Dios! Kelly está ahí distraída Intentando salvar a mamá Y a papá Pig Entonces es mi oportunidad perfecta Para agarrar esta casa de aquí Y ponerle la casa de Peppa Pig Exacto ¿Cómo escucháis? Voy a poner un comando ilegal Para copiar literalmente La casa de Peppa Pig Aquí ¡Y mirad! ¡Es la casa de Peppa Pig! Tiene su coche Tiene florecitas Y tiene todos los detalles ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esa cosa que está ahí? Ahí estaba mi casa ¿Qué... ¿Qué pasó? Espera Se parece a la casa de Peppa Pig Pero Peppa ¿Por qué me estás haciendo eso? Si yo soy tu fan Literalmente me estás rebandando La vida con todo ¿Qué pasó esto? ¿Qué? Otro chase de más Yo creía que después de esto Yo iba a odiar a Peppa Pig O sea He matado a... A sus animales Le he llenado la casa de... Familiares de Peppa Pig Y le he hecho que se los mate Le he destruido la casa Incluso se la ha sustituido Por la casa de Peppa Pig Y aún así sigue igual Creo Que esto no va a parar Y tenemos que hacer una cosa Vamos a ver ¿Qué contiene la... Casa de Peppa Pig? Ah... Vaya Peppa Ah... Merece un poco de decoración esta casa Está vacía No tiene nada No lo quería hacer Pero solo me queda lo último Tanto que le gusta a Peppa Pig Ahora lo vas a odiar Más que nunca ¿Por qué? Ahora me transformo en Peppa Pig Punto exe Porque de esta manera Sí que te voy a terrorizar ¿Qué? ¿Se ha unido Peppa.exe? ¿Eso significa que... Que es como... Como una maldición? Como Herobrine Como entidad 303 No importa Peppa Pig Punto exe Ven a mí Para quien no lo sepa Esto es una versión embrujada De Peppa Pig Todos los usuarios Que dicen haber visto A Peppa Pig Punto exe Dicen que le se les ha corrompido Al mundo Aunque yo creo que Todos esos mitos Son falsos Pero Kelly seguro Que se lo cree Así que vamos a jugar Con esa baza Y para empezar A hacer que tenga Verdadero terror Lo que vamos a hacer Es poner este comando De aquí Y... ¡Pum! Le he hecho una jaula de berro Vamos a ver si así Escapa de ahí Eh... La verdad Yo no quiero pirar con ella ¿Y si las maldiciones son reales? No voy a poder con ella ¿Sabes qué? Mejor salgo de aquí Me voy lo más lejos posible Sí, al fin y al cabo No quería conocer a Peppa ¿Pero qué pasó aquí? Creo que fue Peppa.exe ¡Mírala! Está cagada de miedo A ver si así deja de hacer Ya chistes de Peppa Pig Porque estoy harto Tengo que buscar La forma de salir de aquí No, no puede ser No creo que eso sea real Yo digo que son ilusiones Sí, 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 sí Claro que sí Nada más rompo esto Pero es real ¡Es real! Bueno, a Peppa Pig Le gusta mucho el lodo, ¿no? Pero claro Somos Peppa.exe Así que también Nos va a gustar un poco la lava A ver si pilla Lo que le va a pasar ahora Me gusta el lodo Y la lava ¿Qué? Peppa Pig me acabo de escribir Me gusta el lodo y la lava No, no puede ser A mí no me gusta la lava Tengo que subir para la muralla Para salir de aquí ¿Qué? Ahí está Peppa Pig Llenándome todo de lava No, no puede ser Tengo que meterme en la casa Que todo se está quemando ¡Dios! Voy a quedar como un puerco asado Tengo que subir arriba ¿Qué? ¿Aún sigue haciendo bromas de cerdos Estando en la situación que están? No me lo puedo creer Voy a ir a... Voy a ir al techo Sí, 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 sí Qué bueno que aquí hay... Hay materiales Hay bloques ¡Ay! Está todo quemándose Por aquí, con mucho cuidado Aquí en el tejado estaré a salvo De momento Vale, ya estoy harto Voy a hacer que literalmente se muera de miedo Y que la serie de Peppa Pig La recuerde Solo en sus peores pesadillas Así que le vamos a dar a esta máquina de aquí Para hacernos gigante Y que tengo miedo de muerte Ahora soy gigante Mirar dónde está Creo que ya pasó el peligro Por aquí puede escapar Sí, sí, sí Por aquí se puede ¿Cómo que escapar? ¿Qué se piensa que va a escapar? Sí, sí A ver si se da cuenta que estoy aquí A ver qué asustos se va a dar ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Es Peppa Pig! ¡No es! ¡Pero gigante! ¡No puede ser! No, no te preocupes No me voy a salir de aquí No lo voy a hacer Solo no me hagas daño Por favor ¿Qué? ¡Tiene una espada gigante! ¡Me va a matar! ¡Tengo que salir de aquí! Mirar qué aterrorizada está Mirar Se está muriendo del miedo A ver si así ya dejas de hacer Chistos de Peppa Pig Bien, voy a salir por aquí Lo voy a hacer ¡Dios! ¡No! Bien, ya salí de aquí Creo que salió mejor de lo que pensé Tengo que salir Tengo que salir ¿Pero qué salir? ¿Qué te piensas? ¿Que te voy a dejar escapar? Peppa Pig no te voy a dejar escapar Ven aquí ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Te pido piedad! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Por favor! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Te odio Peppa Pig! ¡Te odio! ¡Ja, ja! Mirar qué miedo que tiene este aterrorizado Y ahora muere Kelly ¡Muere por Peppa Pig! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Y Kelly ha sido víctima de Peppa Pig.exe! ¡Perfecto! Kelly ya odia a Peppa Pig Y de esta manera ya dejará de hacer chistes horribles sobre ella ¡Ja, ja! Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja tu like y comenta por los comentarios Si a ti tampoco te gustan los chistes de Peppa Pig